Campeón de María Teresa Andrueto y Nicolás Arispe La noticia corrió como un regadero de pólvora sobre el pueblo. El negro salió campeón, salió campeón, salió campeón. El mío es un pueblo como tantos, partido en dos por el ferrocarril y la ruta nacional, con casas pequeñas, veredas anchas, focos en las esquinas, terrenos baldíos, una tienda, la cooperativa de tamberos, varios hilos para guardar la cosecha fina y un horizonte donde el sol pone un huevo de oro todas las tardes. El negro salió campeón, salió campeón, la noticia corrió hasta la plaza. El negro salió campeón, salió campeón, la noticia rebotó en los hilos. El negro salió campeón, salió campeón, la noticia llegó a la ruta. El negro salió campeón, salió campeón, la escucharon las mujeres, los empleados de la tienda, los changarines, los colonos, los tenedores de libros. El negro salió campeón, salió campeón, salió campeón. La noticia se emitió en el colegio Sagrado Corazón, en los recreos, en la dirección, en el aula de cesto. La maestra de matemáticas se puso los anteojos y dijo, no voy a tomar la regla de tres simple porque el señor director quiere hablar con ustedes. Y después de pedirnos que dejáramos de masticar chicles, se fue al salón de actos a festejar con las señoritas de los otros grados. Apenas estuvimos solos el japonés, que se sienta en el segundo banco, pasó al frente y gritó, ¡Chicos, eh! ¡Negro salió campeón! ¡Qué sabés vos! Le gritó Lencho desde el fondo. Si mi papá lo ha visto en el diario, ¡che! Le retrucó el japonés, con lo que le tapó la boca a Lencho, porque todos sabemos que el padre del japonés es tenedor de libros y lee mucho. Estábamos haciendo unos avioncitos de papel, cuando entró el director con su cara de siempre. Mis amados niños, empezó diciendo, a todos nos ha embargado de alegría la noticia de que el negro, nuestro negro, ha sido elegido campeón. Sí, mis alumnos, el negro, una criatura grata a los ojos de Dios, una criatura humilde, pero criatura al fin. Por eso, mis amados niños, mis dilectos alumnos, nosotros iremos a recibirlo, junto a las fuerzas vivas del pueblo, iremos a hacerle presente nuestro agradecimiento, ni bien el cuerpo docente concluya con los preparativos. Tato, el gringo y el sapo, que se sientan cerca de la ventana, pegaron un grito porque pasaban, desfilando por la plaza, los chicos de la Escuela Nacional. Es necesario, continuó diciendo el director, que tengamos presente la envergadura de este acto. El negro salió campeón, gritaban desde afuera los chicos de la Escuela Nacional. El negro salió campeón, le contestábamos nosotros desde adentro. Porque el negro es un ejemplo, seguía insistiendo el director, de lo que puede el trabajo en la vida. El negro nos ha dado una lección, la lección del trabajo, la lección del esfuerzo, la lección del sacrificio como condición indispensable para llegar a ser campeones en todo lo que emprendamos. El director no paraba de hablar en difícil, pero ya no lo escuchaba nadie más que las chupamedias del primer banco con sus caras de mosquitas muertas. Nosotros estábamos con el ojo largo hacia la ventana, mirando a la gente pasar. Pasaron los del sindicato de peones, pasaron las hijas de María, rezando el rosario, pasaron las devotas del corazón de Jesús, pasaron las mujeres del corralón, todas juntas, haciendo ruido con las tapas de las cacerolas, algunas con chicos en los brazos, o prendido de las polleras. Pasaron los empleados de la cooperativa de tamberos, pasaron las monjas, y el padre máximo, y pelusa, y el mal llevado Suárez, y la pata Álvarez, y el doctor Pibollieu, y el miclín que se ha vuelto ciego, y la miclina acompañándolo, y los bomberos voluntarios, con el tío José tocando el clarinete, y los del club, Flor de Ceibo, y los de la sociedad Piamontesa, y la niña Carmen, y doña Matilde, y el padre de Esper, y la Bonacea, y Panqueque el Tonto, y... Finalmente terminó de decir el director, quiero pedirles que guarden compostura en el festejo, para que el nombre de nuestro querido colegio no ande por el suelo. El director terminaba de hablar cuando llegó Sifuentes, con la bandera y los escoltas. Mientras tanto, nosotros salimos al patio para formar fila, tomar distancia, y practicar el paso. En un rincón, Beppe y Mifli, repetían un poema gauchesco, y en el aula de música, los alumnos de la Academia Amancay, ensayaban una chacarera. Cuando las maestras estuvieron seguras de que todo estaba bien, salimos a la calle. El pueblo entero, iba a verlo al negro. Mientras avanzábamos, recibíamos los saludos de la poca gente, que se había quedado en sus casas, y ¡Viva la patria! ¡Viva el negro! Le contestábamos. Caminamos como media hora, porque la fiesta era en el campo, cerca de la capillita, pero estábamos contentos, sobre todo porque nos habíamos salvado de la clase. Cuando llegamos, todo era una verdadera fiesta. Los árboles y los alambrados estaban adornados con cintas celestes y blancas, y el palco se veía precioso, con la escarapela de papel crep en el medio. Arriba del palco, ya se habían acomodado los directores de las dos escuelas, el intendente, el cura, el comisario, los jefes de la estación y del correo, el dueño de la tienda Los Vascos, el de la casa Dauria, algunos tenedores de libros, y el gerente de la cooperativa de tamberos, que era el encargado de decir el discurso. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Estuvimos gritando mucho tiempo, hasta que por allá lejos lo empezamos a ver. Venías despacito, seguido por una caravana de autos. Aún así, de lejos, se notaba que era un verdadero campeón. El mejor toro del mundo. Fin Fin